Bueno, estamos nosotros tratando de ayudar, de llevar un poco de amor, solidaridad también para ese pequeñito que usted está viendo en pantallas que está atravesando momentos difíciles. Marcelito, tiene insuficiencia renal, se necesita apoyo económico, pero también se necesita soñar, Miriam. Se necesita aumentar la fe de esa familia que evidentemente ha visto que es muy incierto lo que está pasando con el tema de salud de este pequeño. Pero ¿sabes qué? Ese niño a pesar de todo tiene grandes sueños. Grandes sueños, ve esas sonrisas. Él es apasionado, primero por la ropa militar, le gustan los aviones, le gustan los helicópteros y justamente nosotros hemos buscado parte de estos elementos para poder regalarle una sonrisa y dar esperanza a la familia. Estamos buscando por todo Santa Cruz un overol de aviación para Marcelito, una de las pequeñas y tantas sorpresas que él va a tener. Así que estamos en la Vallivian, estamos preguntando tienda por tienda y vamos a ver si aquí tenemos suerte. Vamos a ver. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Disculpe, tiene overol para niño talla 6, 8, un overol de aviación. Por favor. ¿Sí? Parece que sí hay. Parece que sí hay. A ver, que tengamos suerte. ¡Sí! A ver. ¿Qué talla es esa? 6. 6. Voy a pasar. Esta es talla 6. A ver. Una vueltita aquí. Sí, sí, perfecto. Le hace este a Marcelito. Miren, está bonito, ¿no? Esta es una de las pequeñas y grandes sorpresas que va a tener él. Este lo llevamos entonces. ¿Me lo guarda, por favor? Gracias. Gracias. ¿Algún mensaje para Marcelito? No sabría qué decirle. Me deja sin palabras con lo que me contó. La verdad. Llega al corazón su historia. La verdad que llega. Ya lo tenemos, el traje. Marcelito, este traje es para vos. ¿Sabes qué? Quisiera que contra todo pronóstico este chiquito siga adelante y nos sorprenda durante muchísimos años. Ya sí va a ser, porque nosotros estamos ahí luchando junto a la familia, gracias a su apoyo, gracias a su amor, y sabemos que vamos a tener buenas noticias para este pequeñito. Y te cuento algo más. Un equipo grande está haciendo todo lo posible para cumplirle el sueño que tiene. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Escúchenme, sí. Pero que sea seguro, por favor, para el día que hemos quedado, no me vaya a fallar, porque estamos en los últimos detalles. Y le agradezco mucho por sus gestiones y por aceptar sumarse a esta campaña. Ya quedo agradecido. Bueno, perfecto. Estamos en ese entonces. Muchas gracias. Que le vaya bien. ¿Repuestas positivas? Positivísimas, Paula. Así que todo preparado, todo listo. Marcelito va a seguir siendo feliz. Y en lo que podamos ayudar, vamos a seguir haciéndolo. Gracias, gracias, Toño. Gracias a todo el equipo de A Día a Tu Día. Gracias a la Red Bolivisión. Pero te cuento que todavía tenemos más preparativos, así que yo voy para el otro lado. Perfecto. Que le vaya muy bien. Muy bien, Toñito. Todo el éxito del mundo. Walter, te cuento que en el canal todo ya está listo. Todos están trabajando para cumplir el sueño de Marcelito y está todo perfecto. Bueno, Paula, no es por presumir, pero... Habrán señales. ¿Qué te pareció, Miriam? Realmente estamos trabajando y me encanta también saber que hay varias instituciones y personas independientes que se están sumando a esta campaña. Tú sabes, como te mostrábamos, a Marcelito le gusta volar. Sí. Le gustan los helicópteros. Así es. Y una de sus sorpresas justamente es poder cumplir este sueño para que él pueda estar en el cielo. La situación de Marcelito se complica cada vez más y la verdad es que desde hace años venimos cumpliendo sueños a pacientes terminales. El caso de Marcelito nos chocó mucho porque está ya dos años con nosotros aquí y... Y en verdad, como siempre digo, siempre es posible hacer algo por alguien quien dice que no es porque no quiere. Y esta vez lo estamos haciendo juntos, ¿no? Y eso es muy especial. Agradecido con ustedes y Marcelo ya es piloto comercial. Fue primero estudiante de aviación, luego fue piloto graduado comercialmente. Estuve en un simulador de Boeing, conoció aviones, pero ahora le toca volar y ya ser un piloto militar, que es a lo que apuntamos. La Fuerza Aérea de inmediato se puso pilas. No es la primera vez que nos acompañan. Ya hemos hecho pilotos en el mismo hospital. Hemos graduado pilotos en el hospital. Marcelito va a volar, ¿no? Va a volar esta vez en un helicóptero, va a estar con tripulación oficial, va a tener algo totalmente distinto. Ahí está, y no es el primer caso. Tú recuerdas, Miriam, que acá en la ciudad de La Paz también tuvimos la oportunidad, gracias al apoyo del gobierno en este caso, de poder cumplir este sueño a otro niño que realmente soñaba con poder volar, poder ver su ciudad, poder viajar a otro departamento, las nubes y sentirse en el cielo. Pues va a ser el mismo caso con Marcelito, que ahora va a tener esta oportunidad. Así es que fuerza a la familia, mucha fe, porque eso es lo último que se pierde, señores. Marcelito todavía va a dar muchas batallas, es un niño que tiene muchas ganas de vivir. A ver, dejemos a un lado la enfermedad y esperemos realmente lo que Dios decida.